hola hola feliz miércoles bienvenidas a este segundo círculo de sabiduría emprendedora hola hola hoy tengo en este segundo círculo de sabiduría emprendedora a tres mujeres medicina maravillosas que las vamos a hacer pasar a ver si me solicitan pasar vale ya tengo dos el y querida solicita me hola hola madre mía que honor un segundo que me queda el y a ver si lo logro ay yo no estoy ay la casa de la bruja bueno mi amor cómo está bienvenidas queridas mujeres qué honor qué lujazo de círculo madre mía ayani ana carrera el y bermudo guau gracias a ti gracias un placer qué maravilla pues este es el segundo círculo de sabiduría emprendedora que que celebramos entre mujeres medicina y hoy la propuesta es compartirnos para hablar de sabiduría voy a cerrar el ordenador para que no haya ruiditos de energía femenina y energía masculina en nuestros proyectos temazo 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 como esto es un círculo de sabiduría femenina intentaremos que la energía femenina no se nos vaya tanto intentaremos con el foco lo prometemos pero como es un círculo y no es un directo normal a mí me gustaría que nos conectemos como círculo como cuando yo por lo menos abro los círculos así que por lo menos dos minutitos y si les parece bien cerrar los ojos respirar profundo y volver a nosotras para conectarnos para desacelerarnos salir de las prisas del día todos los tendría toda la agenda que nos queda salir un poquito de de la mente y volver al corazón inhalando y exhalando profundo y volver aquí con nosotras a sentirnos a escucharnos permitiéndonos estar permitiéndonos regalarnos este espacio este momento y visualizándonos ahora todas en un círculo nosotras cuatro y todas las mujeres que también nos están acompañando desde sus casas del otro lado vamos a visualizar cómo nos enraizamos a la madre tierra unas raíces profundas que se enraizan se enganchan al núcleo de la madre tierra y cómo a través de la coronilla y un tubo de luz que sube a lo más alto nos conectamos con con el cielo con la energía del padre con nuestra parte divina y ahora bajando nuestro corazón te invito a visualizar desde desde tu corazón una un rayo de luz verde esmeralda que sale de tu corazón al centro del círculo uniéndose con esta luz verde esmeralda que sale de cada uno de nuestros corazones y desde nuestro útero también un rayo de luz naranja que sale en dirección al centro del círculo uniéndose a esta energía creadora de cada una de nosotras al centro del círculo estas energías forman un vórtice de energía que comienza a expandirse a expandirse por encima nuestra por encima de nuestras casas nuestra ciudad nuestro país el mundo entero permitiéndonos conectar con nuestra propia medicina y con la energía creadora y el amor incondicional de cada una de nosotras y nada profundo y cuando quieras volver aquí al cuerpo en este momento muchas gracias muchas gracias gracias a vosotras a vosotras y ahora sí desde este desde este lugar poder compartirnos nuestras experiencias si quieren podemos empezar con con las experiencias propias de cada una que creo que aquí van a salir historias buenas de la energía o cómo cómo lo hemos vivido o cómo nos vivimos en esta energía masculina y esta energía femenina en nosotras y en y en nuestro emprendimiento doy doy yo la palabra o mejor Ana que te tengo vale repíteme la pregunta ya empezamos con este flau de energía femenina me encanta de yo 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 las invito a compartirnos primero desde nuestra experiencia o cómo ha sido nuestra experiencia o cómo es ahora nuestra experiencia cómo no nos vivimos en esta energía femenina y masculina en nosotras y en nuestro proyecto cómo se ve manifestada o cómo lo han vivido a lo largo de desde que empezamos a emprender a mí lo primero que me sale compartir respecto a la energía femenina y masculina es que lo que yo creía con 20 años que era la energía femenina y la energía masculina en mí era una cosa lo que descubrí con 30 era otra cosa lo que descubrí con 40 era otra cosa tampoco tengo tantos tengo 44 pero sí que es cierto que a medida que voy creciendo es como que cambia en la definición interna que yo tengo de qué es mi energía femenina y qué es mi energía masculina y ya sé que esto te vas a reír porque dices todavía lo vas a poner más abstracto pero es que cuanto más años pasan más me di cuenta de que casi no hay separación o sea es que no la hay pero es como que cuando nutro mi energía femenina sin querer esté nutriendo a la masculina y es como son energías que viven gracias la una a la otra y a mí ahora me cuesta un poco como ponerlo tan así pero sí podría decir que todo lo que tiene que ver con el autocuidado el cómo yo me he autocuidado a mí cómo me he automaternado a mí todo lo que tiene que ver como de piel adentro me lleva mucho a la energía femenina y todo lo que me ha hecho salir al mundo a decir quién soy lo puedo relacionar más con mi energía masculina es como que la energía masculina me jala del moño y es como el sol que me dice hija has venido a este mundo a dar lo que tienes que dar ¿no? como vamos para adelante eso lo veo muy masculino y lo femenino es como más de piel adentro esta es mi vivencia como lo vivo yo hoy el año que viene con 45 a lo mejor me cambia la definición otra vez y tengo y tengo una curiosidad ¿cómo te vivías cuando empezaste a emprender? pues siento que en los extremos siento que en los extremos y con mucha confusión con mucha con mucha contrafobia poca claridad siento que poca claridad entonces esa poca claridad obviamente es parte del camino ¿no? ir creciendo pero poca claridad en todo en darme el valor a mí misma en poner el valor a mis a mis cursos en definir quién era Ana ¡uh! madre mía en definir mi currículum bueno todo un tema de valor ¿no? de identidad poca claridad qué bueno muchísimas gracias porque tal como lo ibas contando ¿no? yo estaba diciendo totalmente o sea yo cuando empecé para mí la definición de era como todo mucho más separado ¿no? esto es una cosa como en bloques ¿no? lo separamos para que la mente lo entienda pero realmente no hay separación sin uno no hay lo otro y si solo te vas hacia uno te vas a estar negando la otra parte ¿no? en mi viaje yo empecé muy masculina me llevé hasta el extremo de lo que es totalmente la energía masculina negando mi feminidad y negando la feminidad con competencia yo competía en danza yo tenía mi grupo de danza pero además yo quería competir yo quería estar ahí arriba quería ser reconocida entonces me llevo hacia ese camino de ir hacia la competición que lo disfrutaba mucho pero me di cuenta de que yo estaba viendo a los demás como alguien como otras mujeres como si fueran como mis rivales ¿no? y cuando a mí me descalificaron en mi último mi última competición fue como un jarrón de agua fría para mí porque decía yo quiero encajar en este molde que me estáis dando que me estáis pidiendo problemas con el cuerpo problemas de nutrición yo quiero encajar aquí pero incluso con todo lo que yo estoy dando de mí y estoy queriendo encajar no encajo porque me estáis diciendo que lo mío no es lo que vosotros queréis y ahí fue como me salgo de esto y en vez de competir voy a compartir y voy a crear otra cosa ¿no? y se me pone la piel de gallina porque fue súper fuerte ese cambio ¿no? porque de hecho pasé por una menorrea secundaria durante tres años estuve no estuve menstruando y yo creía que eso era algo bueno que yo estaba ahí a tope ¿no? con mi energía masculina a tope nunca tenía esos altibajos no tenía esas bajadas y subidas emocionales ni dolor menstrual ni nada y yo para mí eso era como venga vamos a muy 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 en el muy para afuera que es la energía masculina y fue cuando me fui hace unos años con mi hermana a Indonesia y dije aquí me voy a te voy a dejar todo y voy a reencontrar reencontrarme y cuando me abracé abracé ese autocuidado ese de pieles para adentro lo que dices ¿no? es súper bonito eso el empezar a nutrirme y al amar mi cuerpo ¿no? al decir bueno acepto este cuerpo así soy yo y lo voy a gozar y lo voy a disfrutar y voy a dejar de creer que me sale un Michelin por aquí que no soy lo suficientemente perfecta que no estoy lo suficientemente delgada como para bailar que me vea la gente ese caos ¿no? y ahora es como abrazar la energía femenina ha sido como un cambio y me ha traído todo lo que hago la creación de la escuela el poder ofrecer todo mi conocimiento desde otra perspectiva mucho más solística y ha sido un regalo que maravilla y que sorpresa también porque para mí para volverte Hayani a ti que para mí eres el exponente de la energía femenina o sea de la diosa vida en tierra entonces claro ¿no? como lo que nos trae al final todo lo que te ha traído hasta esto esta maravilla que puedes manifestar ahora Sí, sí fue como muy muy enraizador y también muy abrazar mi energía femenina fue como mucho más de lo que yo pensaba yo pensaba que la energía femenina era más frágil era muy para adentro no era tan tan poderoso pero al revés me ha empoderado mucho más y como que me ha enraizado a mi verdadero ser ¿no? a como que integro también mi masculina porque si no tuviera la masculina no sacaría adelante ¿no? como bien no te jalaría del moño y te diría venga para adelante hacer las cosas hacia afuera pero si no hay una buena base si no hay una nutrición no podemos dar todo eso tal cual tal cual Eli querida mi bruja bueno pues nada muchas gracias por invitarme Ceci primero que esté aquí con estas mujeres tan poderosas es un un placer para mí y bueno mi mi experiencia y mi transcurso ha sido bastante transformador en el sentido de que yo conecto con la energía femenina y empiezo ¿no? como todo un camino con esta energía femenina a maternar muchísimo lo que quiero y es ahora cuando más me estoy permitiendo dejar ¿no? conectar con la energía masculina y y conecto mucho con lo que decía Ana de es tan diferente lo que era en un principio con lo que es ahora entre más años voy cumpliendo me encuentro con cosas nuevas con con una energía femenina diferente ¿no? como desde otro lugar la masculina pues la estoy sintiendo como como que me está dando mucho centro mucha perspectiva para poder crear para poder compartirme ¿no? entonces es toda esta unión pero pero que me ha costado mucho conectar con la energía femenina me ha costado con la masculina perdón me ha costado mucho el mostrarme desde esa desde esa profesionalidad y no desde el maternaje me ha costado mucho el activar todo lo que trae la economía el poner el valor el el crear como ese sostén ¿no? o sea y ahí estoy y ahí continúo seguramente que como todas porque estamos creando continuamente pero pero creo que es un que ser emprendedora y conectarte con estas dos energías es bastante es un reto bastante bastante poderoso ¿no? cuando te vas dando cuenta de wow del camino ¿no? de lo que necesitas de todo lo que necesitas es sostener y alimentar y coincido mucho con con ellas creo que las mujeres lidiamos mucho con muchas cosas y necesitamos mucha energía masculina por favor necesitamos mucha tierrita y mucho mucho sostén en ese sentido yo por lo menos me encantan las diferencias bueno Eli tú y yo ya sabemos ¿no? de que pecamos cada una a ver pecar en buen sentido yo vengo como Hayani ¿no? de una bueno de una carencia total de 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 un femenino interno de no saber lo que era nutrirme maternarme cuidarme pero nada 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 de nada y yo pensando yo pensando que sí ¿no? y y empezará a a emprender bueno tal cual como había vivido toda toda mi vida desde un masculino totalmente herido de hacer 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 sin escucha sin cuidado sin maternarse sin respeto sin nada o sea una energía masculina de acción de foco determinación disciplina disciplina mal aspectada no disciplina bien aspectada de una autoexigencia de un látigo de 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 un control excesivo claro o sea era una o sea no había energía yo creo que no había para mi energía femenina ni fluir ni ni emociones ni conectar con las emociones ni cuidado ni absolutamente nada hasta que bueno por supuesto me quedé desnutrida seca totalmente totalmente seca desnutrida y y pasando yo creo que la típica noche oscura del alma o por lo menos una gran crisis donde ves todo absolutamente negro es como que mi masculino interno se agotó estaba o sea se quedó me quedé sin energía vital directamente me quedé sin energía vital y ahí empezó a resurgir ese femenino porque era como que aparecía por primera vez el autocuidado esa autoescucha era todo muy muy nuevo para mí y recién podría decir que hace muy poco muy pocos meses diría que puedo vivirme en un equilibrio en una en una danza donde va y viene por supuesto hay días más días que otro pero sí que ya me vivo sorprendida totalmente porque digo wow esto es un esto es algo maravilloso me parece absolutamente increíble cuando realmente podemos sentirnos podemos sentir esa fusión esa unión dentro de ambas energías entonces para mí claro como decía Ana no es que evolucionó el concepto a los 20 de los 30 para mí esto es nuevo para mí esto es una maravilla porque es nuevo absolutamente el cuidarme el maternarme o sea yo vengo del viejo paradigma clavadita 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 y entonces esta transición para mí está está siendo wow increíble increíble y esto también lo veo muchísimas mujeres a las a las que acompaño esa herida del masculino desde donde nos olvidamos totalmente de nosotras sí yo yo siento un poco por ejemplo mi herida del masculino es más bien no es no cuidarme no es porque lo veo como más femenino sino el 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 crear todo toda una una estrategia para salir al mundo o sea el el todo lo que es el sostén económico la estructura ¿no? que que eso por ejemplo en mi caso yo no lo tenía y y estoy empezando ahora a darme cuenta de un montón de cosas que que necesito o que tengo que trabajar pero que es de la energía masculina ¿no? sin embargo yo estaba todo el tiempo creando 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 fluyendo conectando con el cuerpo de la mujer con el útero ¿no? como como desde otro lugar y es curioso como cada una lo vemos y y va por un lado es lo mismo pero por otro lado es ¿no? lo personal de cada una me parece súper curioso porque yo esto de tener que hacer trimestrales ¿no? todo lo que conlleva la economía para mí esto esto me mata yo es menos mal que tengo a mi marido que me va diciendo porque si no yo estaría todo el día voladísimo yo creo que pasa mucho ¿no? esto de de ir de un extremo al otro es bastante frecuente ¿no? yo también me he visto ahí sobre todo si estás en un extremo hay otros que están en el otro por eso decimos que si no no estás en un balance y no estás viviendo desde un equilibrio pues siempre te va a estar como otra energía pues tirando más hacia ella ¿no? y entonces no vas a ver no vas a verte prosperar y claro eso eso hay que hay que tener cuidado porque tanto la energía femenina como que te puede apalancar mucho en plan de que no te valores de que no salgas al mundo de que no salgas para afuera y la energía femenina es te quema directamente estás tanto para afuera que no te estás nutriendo hacia adentro sí total 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 totalmente ¿cómo encontramos el equilibrio? porque esto de esto así hablarlo es claro que está muy bien todo esto que estamos contando pero mira Carola 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 R.J.S. Buenas mujeres hermosas me siento muy reflejada en sus relatos me sorprende cómo a veces tenemos la energía masculina tan marcada y cómo cuesta a veces amigarse con la femenina y lograr ese equilibrio sí 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 total totalmente ¿cómo encontrar ese equilibrio? claro con el inevitable viaje hacia adentro porque no hay no existe una receta para todo el mundo igual aunque todos en nuestra naturaleza tengamos energía femenina masculina para mí no existe una receta para todos igual solo existe como el viaje que es inevitable si quieres crecer de entrada dentro de ti identificar qué es para ti la energía femenina y a qué lo tienes asociado porque yo que he sido de tirar mucho de la masculina para tirar hacia adelante pues cuando comencé a hacer trabajo y bueno comencé y sigo y seguiré o sea esto que ya sabéis que no acaba nunca y me doy cuenta de ahora ya yo siento que cuando me amigué con la energía femenina ya cogí la escoba me la puse entre las piernas y empecé a volar además eso que te espatarras realmente para ponerte la escoba entre las piernas y empiezas a gozar de la vida estoy viendo la imagen y me da la risa claro para mí la feminidad es la debilidad entonces claro si por la experiencia de vida que yo he tenido y lo que yo he interpretado claro habrá otras personas que habrán tenido otra vivencia y todo el rato me voy a lo mismo siento que es inevitable el viaje hacia adentro para saber qué es lo que has puesto delante de tu energía esencial para protegerte y qué personaje te has creado qué memorias hay ahí y a partir de ahí en el momento que empiezas a crecer si ya pones luz dentro de ti si yo mejoro un aspecto de mí como estamos con esa interconexión con el todo de lo que somos todo va mejorando o sea todo lo que mejoro en mí en un aspecto es inevitable que mejore los demás aspectos con lo cual el equilibrio está siento que en entrar en esa danza interior de observar qué es para ti ser mujer qué es para ti ser hombre y qué es para ti la energía femenina independientemente si es hombre o mujer y qué es para ti la energía masculina o sea porque en esas definiciones vamos o sea telita las cosas que yo me pillo a mí misma por ejemplo ese hombre uy es manitas ah ese hombre no es manitas pues entonces no es hombre por ejemplo o sea si conozco un hombre y no es manitas ya hay no sé si es la voz de mi carabuela no no está en mí no es hombre o sea son cosas que tenemos ahí y dices guau qué fuerte parece una tontera pero guau telita con las frasecitas que tenemos grabadas ahí total mientras estabas hablando claro me venía que para mí emprender para mí el dinero era el hombre era antes era energía masculina claro entonces yo no conectaba con la energía femenina sin embargo el dinero la conexión con al final con la fuente con la abundancia es justamente de la tierra de la energía femenina incluso en bueno la maravillosa que ya nos dice que el dinero de la madre la relación con la madre y toda la energía femenina y estabas hablando y me decías guau claro o sea es que todo todo encaja para mí el dinero era el hombre sí yo creo que tenemos que también pasar ¿no? por estas cosas porque claro nosotros aquí ahora podemos dar nuestra opinión desde la perspectiva de las vivencias que hemos tenido y cada momento se va a ir transformando porque claro como que cada paso que das tu consciencia cambia tu forma de ver las cosas cambian entonces yo creo que perderte es a veces encontrarte o sea que ¿cómo llegamos a ese equilibrio? pues a veces perdiéndonos y no es malo perderse porque ya les digo yo me perdí pero me volví a encontrar quizás pues si ya estás haciendo ese click de decir ¿no? lo que ha dicho Ana de ir hacia adentro y decir voy a redefinir qué es para mí esto qué es para mí lo otro ya estás haciendo ese trabajo ¿no? de volver a encontrar ese equilibrio y así es mucha observación auto-observación eso ayuda mucho y compartir esto que estamos haciendo es maravilloso porque compartiendo pues ¿no? son experiencias que vas escuchando vas aprendiendo te vas nutriendo y esto y esto es muy femenino mira a mí total esto es muy muy femenino mira a mí hace hace años mi astróloga evolutiva pero hace muchos muchos años me decía vas a empezar a compartir en círculos círculos o sea necesitas nutrirte nutrirte de mujeres y yo en ese momento claro mi energía como era o sea yo todo lo contrario yo me nutría de bueno no me nutría claro de hombres yo decía círculos de mujeres decía yo en ese momento y en los últimos años en los últimos tres años que que vengo participando ¿no? claro ya al final las mujeres ahora de las que me rodeo es totalmente diferente la energía y yo también al compartir incluso las mujeres que llegan a mí es lo que es lo que tú dices Ayani o sea la nutrición que hay de estos círculos el compartirnos entre nosotras para mí es ha sido ha sido y es medicina pura yo es que tengo aquí a la perra que no para de ladrar como perra y entonces como bueno yo creo que encontrar el equilibrio para mí se me hace ¿no? como más un trabajo diario de revisión ¿no? y y de autoconocimiento pues a todos los niveles y de mucho darme cuenta en en todo lo que hago ¿no? de para qué lo hago desde dónde lo hago qué sentido tiene ¿no? como y y creo que que el equilibrio puede estar en en ese autoconocimiento ¿no? en también en en terapiarte ¿no? como en en facilitar y en permitirte pues sanar tus heridas la herida la herida de la madre la herida del padre ¿no? que son heridas abiertas que seguirán abiertas creo yo toda la vida esto no acaba nunca pero y y y espejarte mucho ¿no? en en otras mujeres en en estos círculos ¿no? para mí los círculos son son medicina pura yo no podría vivir sin un círculo de mujeres y creo que que crear círculos de mujeres que se hable de de todos estos temas es es una bendición porque porque nos a mí me inspira mucho Ana ¿no? y veo mucho la la energía femenina y la energía masculina que ella pone entonces me va inspirando me inspiras tú también ¿no? entonces todo esto es como wow pasito a paso ¿no? y ver viendo y pararnos a observar ¿no? pararnos a habitarnos desde lo femenino claro pararnos a observar y decir venga ahora voy a voy a mirar voy a voy a escucharme voy a cuidarme para poder después hacer ¿no? y y que parece fácil pero que que para mí es todo un un reto casi diario yo creo que es un compromiso es 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 sobre todo las mujeres tenemos esta tendencia ¿no? de de darnos quizás ¿no? primero en plan regalarnos también un poco a los demás o a los hijos o a la familia ¿no? y olvidarnos un poquito de nosotras y es algo que constantemente a través de todo este tiempo pues también me he tenido que aprender a dar mucho porque sostener a una comunidad sostener a otras mujeres es no es fácil ¿no? tú tienes que también aplicarte el cuento ¿no? y enseguida cuando yo veía que me estaba yendo un poquito a demasiado trabajo y enseguida avisaba ¿no? a las chicas en plan voy a parar voy a tomarme voy a aplicarme el cuento y ella sí, sí oh qué bien pues yo también voy a descansar ¿no? voy a tomarme ese tiempo porque en este momento sobre todo con las redes y con todo lo que pasa afuera ¿no? es como que hay una tendencia a que rápido ¿no? si no llegas ahora te lo pierdes esta forma de es una eyaculación precoz constante total total y sin embargo pues mira la verdad que yo tuve la oportunidad de volver a empezar una nueva comunidad en Instagram a mí me bloquearon la cuenta anterior que tenía ahí un montón de gente pero está siendo otro regalo digo porque ahora tengo menos comunidad y parece que cuando tienes menos comunidad como que como que te regalas y dices bueno ahora va a venir la gente que realmente resuene con esa sintonía de lo que yo quiero transmitir y lo que yo quiero ser y lo que soy ¿no? y sí cuando nos permitimos o sea es por eso que has dicho muy bien que es un trabajo constante un compromiso contigo misma y aplicarte mucho el cuento eso eso se nota muchísimo sí y quería que me estaba viniendo mientras estabas hablando que claro en esta eyaculación precoz yo no llego o sea yo no llego y lo tengo clarísimo yo tengo dos hijos dos perras o sea tres círculos de mujeres semanales no llego a los sitios entonces yo voy a mi a mi ritmo ¿no? pero si es verdad que me he visto en la frustración de me cachis me cachis y he aprendido también en esa auto observación diaria decir bueno que no pasa nada que todo está bien que tú a tu ritmo ¿no? que acógete ahí ¿no? lo estás haciendo bien esto es un camino de vida entonces esto a saber ¿no? a dónde llega y y nada y porque con todas las obligaciones que tengo soy incapaz de de hacerlo rápido ¿no? de llegar rápido no no puedo y aparte es llegar a dónde a dónde queremos llegar ¿no? es que ya el hecho de hecho la palabra emprender ya nos posiciona afuera nuestra es ya mirada afuera a a las redes sociales a la competencia a a a formaciones a estrategias a marketing venta y claro ya desconectamos de nosotras estamos nuevamente ya en el masculino en el hacer 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 y eso te produce una ansiedad que si no que si no tenemos ese compromiso de mirar al final de parar de escuchar de maternarnos diariamente pero es que esto esto sí es disciplina yo creo que aquí está la 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 única disciplina mira que mira que yo he sido señorita Rottermeyer eh eh sí 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 eh y con mis con mis mujeres de mi comunidad yo señorita Rottermeyer y ahora ahora bueno ahora soy una relajada que no me conocen eh pero realmente creo que la única disciplina que sí que tenemos que tener es esta con nosotras es un espacio diario con nosotras mismas porque ahí es donde wow baja baja absolutamente todo y y conectamos no toda esa esa desconexión que todo esto nos produce claro es que si no para qué estamos viviendo para qué emprendemos y para qué estamos haciendo todo si si no vamos a disfrutar de de un día porque no sabemos cuándo va a ser el fin si no haces algo para disfrutar ese día aunque sea pequeñito para ti no tiene sentido entonces tenemos que brucear más tenemos que hacer más pósimas y volar más en la coba pues mira que la palabra emprendimiento me lleva a aprender aprenderme por dentro a emprendimiento como que me prendo para aprender y si no me prendo si no me prendo no puedo aprender entonces es como que necesito ponerme a mí para ponerte a ti algo así encenderme yo primero para para encender y justo esto que estábamos que estaba hablando la Eli de esta eyaculación precoz que yo le llamo con humor con cariño a este momento en el que vivimos que es como que la la alquimia y la magia las brujas lo sabemos es eso que tienes que transitar y estamos en un momento donde todo nos lo venden rápido todo rápido de hecho yo no estoy de acuerdo con ese consolador que ha salido porque es bim bam bum para las mujeres y es como bueno esto lo ha creado un hombre esto no lo ha creado una mujer y si lo ha creado una mujer está muy desconectada de la energía femenina y esto es un juicio obviamente juzgo también y es como no me parece genial para experimentar pero para tenerlo como como base de tu conexión con tu sexualidad que lástima ¿no? entonces es un ejemplo de que yo hago chistes digo bueno Satisfyer no ha creado un hombre porque una mujer lo hace lo alarga hay un proceso entonces siento que estamos en un momento donde yo por lo menos soy muy pesada con vivamos el proceso en todo ahora ligas por Tinder así haces un botón y ya está es como pero ¿dónde están los procesos? la belleza del proceso lo que te da entonces la velocidad la velocidad es ciega no ves en la velocidad y el amor y la verdad no tiene prisa entonces es como hay un llamado por favor echemos el primer mano disfrutemos de la vida sí yo con eso Ana cada vez me engancho más a llevarle la contraria a todo lo eléctrico ¿no? como calderos de hierro antiguos que mi madre dice yo no puedo cogerlo porque me duelen las manos esto pesa mucho ¿no? como entre menos máquinas entre más conecto con la comida desde el que hacer de las manos mejor porque es verdad que 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 todo coges la no llevándola a este a esta área coges la batidora y boom en un momento ya tienes un un plato y es y es entrar todo el tiempo en esa mecánica de lo quiero ya ahora a golpe de clic ¿no? sí porque como que no tengo tiempo para esto porque esto no es importante comer comer despacio no es importante preparar la comida no un poco y todo es sí yo esto lo estoy viendo muchísimo todo es muy sobre todo con los niños ¿no? las madres con los niños que yo no tengo niños pero el día que yo tenga niños la tecnología ¡ay amiga! ¡ay amiga! os lo prometo que aunque sea difícil me voy a comprometer a eso porque yo veo muchísimo la pantallita la pantallita y es como un apagar o sea incluso esto que tenemos nosotras delante ya sabemos que engancha o sea está creado para eso para para tenernos constantemente creando necesidad creando pensando que no somos suficientes y creando una necesidad constante consumir más yo que sé inteligencia porque la mente le encanta ¿no? aunque o sea aunque a nosotros no nos guste quizás el tiktok los bailes o lo que sea pero seguramente nos guste pues una buena charla o alguien muy interesante que te diga cosas muy que te nutren la mente y eso te engancha también porque de eso también hay un montón ¿no? y entonces aquí entra tanta información que al final la mente no sabe retener y eso pasa en todas las áreas y me ha parecido muy bonita esta reflexión de la comida porque yo creo que es uno de los procesos más importantes es la nutrición ¿no? cómo estás comiendo desde dónde lo estás comiendo y cómo lo estás preparando sí igual que la sexualidad ¿no? es como cómo interactúas con tu vulva ya te está diciendo lo que dice Ana con el Satifier no al Satifier o sea está muy bien para las mujeres que quieran conectar con sus primeros orgasmos pero suéltalo o sea toma conciencia de lo que tienes en la mano porque eso es lo único que te va a dar a la larga es una atrofia muscular porque eso va a todo volumen si te da hasta miedo si te da hasta miedo camina solo y entonces es como mejor ¿no? yo ni lo he visto yo no lo he visto yo sí yo sí lo he visto lo he visto o sea no he hecho muchas cosas con él pero sí que lo hemos tenido en retiros de sexualidad y tal no sé qué pero que sobre todo es darnos cuenta de de lo que tenemos en la mano ¿no? y de cómo queremos ese camino que sea si desde darme cuenta desde la nutrición o voy como así ¿no? con los ojos cerrados en plan vamos a vivir ya que lo quiero todo y ya ¿no? esto es un ejemplo de un desequilibrio de las dos energías ¿no? y lo maravilloso para el emprendimiento que era lo que iba en la charla ¿no? creo que hemos acabado con el satisfactor bien 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 muy bien muy bien muy bien está bien vamos a volver a ver mujeres y Hayani yo voto por ti para el que tengas hijos yo desde aquí es un reto es un reto sí yo te apoyo pero ojalá ojalá lo logres y yo voy a estar ahí contigo yo tampoco yo no lo he logrado yo tampoco yo creo que fui la única la última madre que le di el móvil a mi hija pero me refiero a muy pequeños me refiero a bebés ajá bueno yo tengo mi hija y coge mi móvil y hace así lo desbloquea o sea es una cosa muy brutal y se me va de las manos ¿cuánto tiempo tiene? tres ¿tres años? es como no vamos a ponerle horario vamos a por elana ay esto se me ha duplicado yo me refería más a bebés o sea no o sea bebés bebés yo he visto que no tienen ni un año o sea casi casi un año y ya están con la tecnología ya están con el móvil ya están con una pantalla entonces eso ya si ya en un año o sea menos de un año ya estás ahí en ese ¿no? ya vas a crecer ya va a ser imposible luego a los tres años quitárselo sí pero como que vienen ya sabiendo ¿no? hombre si has estado en la barriga con el móvil cuando yo estaba embarazada yo ya estaba con el móvil claro estoy embarazada estoy trabajando estoy pues los niños en toda la barriga esa información a través del agua sí sí ya les llega entonces imagínate o sea Eli tu hijo sabía la contraseña desde la barriga sí sí vamos a hacer vamos a hacer un experimento me muero me muero me muero a ver qué tal a ver qué tal ya nos contolas ya nos contolas vamos a ver para poner un poquito de foco a mí justamente las tres las tres mujeres que estáis aquí hay algo que es para mí que me conecta y que he aprendido también en estos últimos años con con esa con ese sentir con con las emociones con esa energía femenina y es justamente el cuerpo ¿no? eso que hacen las tres aquí mujeres y que yo aprendo de ustedes cada cada día entonces lo que hablábamos antes ¿no? cómo conectar pues los círculos de mujeres el compartirnos con mujeres y el baile y el cuerpo para mí es o sea es volver hacia la herramienta o sea para mí era me habías conectado totalmente del cuerpo ¿en el cuerpo? perdón 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 no que yo fíjate que yo estaba en el cuerpo porque yo utilizaba mi cuerpo porque yo competía yo danzaba y encima era una danza femenina pero no estaba habitando ya estaba fuera no estaba claro como estoy ahora ¿no? es muy diferente bueno justo lo que iba a decir iba muy ligado a esto que estás tú diciendo porque lo que os quería compartir era que en el cuerpo a través de la danza o a través del ejercicio se ve bastante bien bastante claro cuando un cuerpo tiene equilibrado o no equilibrado estas dos energías a ver equilibrado equilibrado ya sabes que aquí no estamos nadie pero bueno un poquito ahí más en equilibrio ¿cómo se transita? ¿cómo llega? claro por ejemplo para mí la masculinidad tiene mucho que ver con la espiritualidad ¿no? con ese sol de arriba entonces para mí una bofetada que me dio grande una de las maestras de mi vida fue me dijo hace unos años hasta que no sanes esa herida con con tu masculino es como me dijo algo así como tan tan que vas de espiritual y todavía no has sanado ¿no? es como si quieres conquistar tu espiritualidad comienza a sanar la herida con tu padre ¿no? para poderte conectar al padre que como ok por ejemplo se ve mucho en yo utilizo estos quien se haya leído el libro lo verá y él ya está conmigo de alumna los dos lenguajes matriz que vienen inspirados por el espermatozoide por el óvulo eso se ve muchísimo en el cuerpo cuando tú ves a una persona que hace mucho deporte pero está como muy tonificada muy marcada a nivel muscular pero no tiene flexibilidad no tiene consciencia pues realmente es como que se ha ido a un extremo que lo único que ha hecho ha sido acorazarse más ¿no? endurecer la coraza y es lo mismo al otro lado o sea una persona que tiene un exceso de flexibilidad y de falta de tono falta de presencia como ¿no? como un más bland y blue ¿no? nos vamos a extremos muy exagerados por eso es tan tan lindo cuando entras a trabajar el cuerpo poder tonificar los dos movimientos ¿no? el movimiento más masculino y el movimiento más femenino para encontrar el equilibrio y llegar a esa conclusión de centro de que somos resistentes como resistencia cuando hemos tonificado nuestra fuerza y hemos tonificado nuestra flexibilidad ahí ambas nos dan como la resistencia a la vida ¿no? y es como me parece como muy sencillo para entender estos conceptos desde el cuerpo ahí está la maestra ahí maravilla yo cada vez que habla me quedo totalmente Ana ¿no? en el cuerpo ¿no? poder trabajar el cuerpo y poder darte cuenta ¿no? de tus heridas que se quedan ancladas en el cuerpo yo recuerdo siempre ¿no? en la como ha estado de alumna contigo cuando me decías que iba con la pelvis muy hacia adelante ¿no? como y todo esto lo ves y poder danzar para corregirlo y como todos estos ajustes hacen en tu vida tac, 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 tac ¿no? en todas las áreas dices tú guau qué maravilla es poder trabajar con el cuerpo y desde el movimiento claro porque es volver a la naturaleza y es como la naturaleza es Dios y es recuperarte a través de la naturaleza es como del cuerpo que he creado con el personaje que se me ha acorazado y me ha dado una forma al cuerpo que realmente soy ¿no? a mi cuerpo más esencial y claro más que corregir más que corregir que es como al final el ego es maravilloso nos ha traído hasta acá más que corregir yo diría como recuperar ¿no? y eso que tú veías de la pelvis hacia adelante es uno de los desequilibrios más grandes de este momento de vida de las mujeres o sea yo les digo de broma pero hija sácate el pene ese que te has puesto ahí con la pelvis basculada para adelante es como recuperar la cadera recuperar la cavidad para tener la vagina relajada la vagina conectada a la tierra y espacio en las caderas y ponernos culonas y dar espacio a esa zona ¿no? y como nos hemos masculinizado tanto vamos todas con la pelvis así que yo les digo chica que te has puesto el pene y nos quejamos de que no encontramos a un hombre o que llega un hombre muy femenino mi amor pues abre abre un poco la cadera y colócate ¿no? en un lugar en tu lugar ¿no? de tu naturaleza y yo con esto ya veis que me enciendo es mi pasión la naturaleza el cuerpo gracias Ana es que el cuerpo para mí es la clave trabajar con el cuerpo porque si no no tendríamos un cuerpo si estamos aquí en este plano en esta vida habitando un cuerpo es por algo y si no sabemos habitarlo es cuando nos desconectamos ¿no? de él si lo negamos no le estamos dando un espacio al cuerpo entonces el cuerpo va a comenzar a fallar porque si yo no reconozco no me reconozco no reconozco este cuerpo ahí vienen un montón de fallos ¿no? el cuerpo empieza a enfermar el cuerpo no responde el cuerpo no te hace caso y sin embargo si yo me toco con amor si yo me hablo con amor si le doy el espacio si le doy el lugar si lo habito como dices ¿no? moviéndome desde de una forma distinta el cuerpo es maravilloso ahí empieza a transformarse de una manera increíble y lo que yo sí he notado mucho sobre todo cuando veo danzar o veo a alguien moverse simplemente ¿no? lo referente a mí porque me conecto con la danza o con el yoga ¿no? me doy cuenta porque la energía se transmite y ese cuerpo me está transmitiendo la persona cuando está danzando hacia qué energía está qué energía está moviendo ¿no? si está moviendo la energía femenina mucha o si está moviendo mucha masculina o si está moviendo pues un un conjunto de las dos energías ¿no? y cuando vemos el equilibrio nos atrae tanto o sea sentimos como una atracción de de que no podemos es como una admiración porque no le puedes calificar a veces cuando ves algo muy en un extremo te salen adjetivos o al menos a mí me salen que eso también lo tengo que sanar y lo estoy sanando me salen adjetivos ¿no? en plan calificaciones de decir esto es así esto es asá pero cuando veo algo armónico con las dos no me sale nada digo wow o sea no hay palabras que puedan describir eso ¿no? y para mí habitar y trabajar el cuerpo es la clave porque al final todo eso va a afectar también a la mente y unir cuerpo y mente porque cuerpo es la diosa es la madre y mente es el dios es el padre ¿no? y unir las dos para que funcionen y que los dos estén trabajando juntos es maravilloso trabajar el cuerpo ya lo sabéis que maravilla mujeres bueno al final es como como empezamos ¿no? como empezó Ana que al final no hay dos energías separadas sino que es justamente una misma energía y cuando cuando se da ese equilibrio cuando logramos ese equilibrio al final es que claro es una misma energía nuestra propia divinidad conectados con realmente con lo que somos y es un poco hayán y lo que decías ahora ¿no? esa guau que te vislumbra cuando ves bailar a alguien y ahí ya se pierde el cuerpo ahí ya se pierde la forma en plan ya no estás mirando está gorda está delgada esta persona tiene el pelo corto las de del grande no algo maravilloso moverse es como cuando vemos un animal en la naturaleza no estamos mirando sus cualidades X tiene un diente torcido no es maravilloso verlo en su hábitat natural ¿no? qué maravilla qué maravilla mujeres cuánta sabiduría de todas de todas vosotras yo las admiro a las tres profundamente las sigo para mí son grandes grandes maestras que me ayudan a mí a conectar con mi energía con mi energía femenina y encontrar ese equilibrio así que gracias 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 por este compartir gracias a ti porque no conocía a las compañeras las acabo de descubrir y estoy segura de que va a ser un algo muy 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 hermoso luego voy a estar entrando para para seguiros y ver vuestro trabajo porque yo no lo conocía y estoy diciendo guau es que me están apareciendo un montón de mujeres ahora cuando deje la otra cuenta como como gente que hace lo mismo que yo y es como guau así esa es la afinidad la afinidad sí totalmente así que muchísimas gracias ha sido un honor estar gracias 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 a ti a ti a ti gracias 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 a todas gracias gracias como siempre en cada directo yo creo a Sam a Samantha que que me ha unido a mí a Ana a Jayani también a Eli ya bruja y conocida que ya ya estábamos y y gracias 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 a todas las que estáis a las que estáis compartiendo también desde desde casa y y nada y que necesitamos el mundo necesita que conectemos con esta energía femenina que que pongamos en nuestros proyectos toda esta energía femenina y mira otro otro ay que no te puedo dejar entrar Catalina porque ya somos cuatro un beso que faltas tú faltas tú justamente Ana un beso mi amor me ha encantado hablar contigo a cuatro lo mismo guapas lo mismo es un placer gracias muchas gracias un placer mujeres gracias 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 seguimos bruceando bye 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 gracias gracias a todas